hola de nuevo soy buba de imperio galáctico y en este vídeo vamos a contaros todo lo que tenéis que saber para maximizar vuestro daño como aplicar de forma óptima vuestro dps porque no sólo importa el dps que hacéis sobre el papel por ejemplo aquí estamos subidos en en una ospre y con una executor navy issue aquí nos dice por ejemplo que hacemos 550 dps sobre el papel eso está muy bien pero queremos enseñaros a que este número que veis en el papel se convierta en lo que hacéis en realidad porque si no sabes aplicar el daño de nada sirve este número sabes si no tienes en cuenta el resto de las variables ya no vas a hacer ni de lejos este daño si no sabes aplicar ese daño así que para ello tenemos que saber cómo funcionan las armas todos los sistemas de armas del juego que al final van como agrupados en varios tipos tenemos que interiorizar y conocer al detalle todos estos todas las características de los distintos sistemas de armas del juego el primer punto de partida que como muchas veces os recomendamos es ir a la wiki de university aquí lo tenemos la página de los sistemas de armas weapon systems dejaremos el link en la descripción aquí tenemos una buena introducción a todas las mecánicas de las armas del leve os recomiendo que os leáis esto con detenimiento que os empapéis de ello que lo aprendáis más o menos aunque sea por encima y os hagáis a la idea de los sistemas de armas del leve lo otro que también os recomiendo es que si no lo habéis hecho ya veáis el vídeo que tenemos con la introducción a las a las naves del leve lo pondremos también en la descripción en este vídeo lo que hacíamos básicamente era recorríamos el árbol de naves de fiesta neocom naves ship tree árbol de naves y hacíamos un recorrido por todas las los distintos tamaños y clases de nave haciendo un poco hincapié no en la diferencia en los distintos velocidades y radios de signatura que tenían todas las digamos las naves del juego en función de su clase no por ejemplo las fragatas aquí las velas aquí a la izquierda fragatas más baratas más rápidas menos signature destructores más lentos más signature pero más estadísticas de base cruceros igual no bastante rápidos también signature más grande que los destructores y fragatas buena velocidad battle cruisers un signature mucho más grande y velocidad más reducida aunque más estadísticas de base lo de siempre queremos una cosa es la estadística que nos aparece en el papel y otra cosa el dps que hacemos sobre el papel y otra el daño que hacemos realmente y finalmente battleships las naves sub capitales más grandes más radio de signatura por lo general menos velocidad se les va a aplicar más daño y luego ya aparte las naves capitales que igual tienen un radio de signature gigantesco y ahí ya digamos el signature vas a no ser tan importante porque siempre van a siempre van a recibir daño completo incluso de otras armas incluso las armas más grandes no de las armas anticapitales así que os recomendamos que veáis ese vídeo no para esa introducción es un poco largo pero vale la pena todos los tamaños de las naves y cómo interactúan entre sí las naves del leve así que nada vamos aquí al a la página de university los sistemas de armas sistemas de armas principales lo vemos aquí a la derecha en el esquema en primer lugar tenemos las torretas aquí tenemos la web la página de las mecánicas de los misiles y luego tenemos los drones estos son los sistemas de armas principales luego hay otros sistemas de armas secundarios no aquí los vemos como smart bombs bombas nuestros son de los bomber bombas guiadas esto es de las pitadeles borton proyectos esto es de las naves el com y luego otras mecánicas relacionadas con los sistemas de armas pues sobre hitting guerra electrónica y guerra de capacitors que forma parte de la guerra electrónica esperamos los sistemas de armas principales torretas misiles y drones y el más común de todos las torretas bajamos aquí un poquito aquí nos explica eso mismo como ya explicamos en otros vídeos dependiendo hay distintos sistemas de armas que atienden a las distintas razas no por ejemplo dentro de las torretas tenemos aquí lo vemos armas de energía son las armas láser que usan sobre todo las naves amar armas híbridas y bueno todas las torretas suelen tener dos versiones una de larga distancia y otra de corta por ejemplo en el caso de las armas de energía las armas de corta distancia que lo vemos son los pulsed lasers y las armas de larga distancia los beam lasers armas híbridas estas son las que usan sobre todo galente y caldari tenemos las de corta distancia a los blaster las de larga distancia la jael 1 armas de proyectiles las de la raza principalmente min matar corta distancia autocannon larga distancia artillería y luego armas precursor estas son las de los triglavian en tropic disintegrators estos son un tipo de arma digamos especial es la que como hemos dicho las naves triglavian es la que tienen son armas un principio de corta distancia no tienen muy buen tracking pero tienen municiones que consiguen llegar a una distancia considerable la diferencia entre las versiones de larga distancia y las de corta las de larga distancia obviamente disparan mucho más lejos pero en cambio tienen menos tracking y menos daño las de para contrarrestar el menor distancia y el menor alcance las armas de corta por lo general tienen más daño y más tracking en el caso de los lasers no están no están así vale por ejemplo los blind lasers y pulse hacen un daño parecido aunque el tracking sí que es mucho mejor en los pulse en el caso de las armas híbridas y que es mucho más extremo los blaster tienen un alcance muy cortito y los railgun muy largo en proyectiles parecido en autocannon tienen un alcance relativamente corto aunque tienen la característica de lo que se llama el falloff no pueden llegar a incluso una distancia considerable aunque no apliquen el daño completo sí que llegan bastante lejos y artillería que eso tiene bastante alcance y como hemos dicho las armas triglavian a priori de corto alcance pero pueden llegar a pegar bastante lejos sobre todo en los patentes y sendales ya luego por otro lado tenemos launcher serían los misiles que tenemos de varios tamaños igual todas estas torretas son los tipos que hay y los hay pues eso no de cada raza no las armas los pulse laces por ejemplo los hay de todos los tamaños pequeños que usan fracas y esto ya también lo mencionamos en el vídeo de los tamaños de los tipos de naves los pequeños los usan fragatas y destructores los medianos crucero y battle cruiser los grandes los usan battleship y battle cruiser de ataque y luego tenemos los capitales eso en todas estas torretas y luego en los misiles parecido tenemos misiles de corta distancia y de larga los de corta distancia los tenemos aquí son los cohetes heavy assault torpedos xl torpedos y luego de larga distancia misiles ligeros pesados de crucero y xl crucero y luego hay un sistema especial de misiles que se llaman misiles los misiles rapid launcher que utilizan digamos misiles de un tamaño tienen como un clip no sea por ejemplo en los rapid light son unos 20 misiles y los disparan muy rápido esos 20 misiles pero luego tienen un tiempo de recarga bastante largo como son misiles de un tamaño inferior digamos que son eficaces contra blancos más pequeños y luego el otro tipo de arma que nos faltaría borton proyector son un arma especial que son los que tienen las armas eden com tienen unas mecánicas parecidas a los de los misiles guerra electrónica bueno son módulos que no hacen daño tienen mucha influencia en pvp son pues eso no módulos que te bloquean los sensores que te reducen la distancia de tarjete o que te de reducen el alcance de las armas que te neutralizan el capacitor etcétera y luego tenemos los drones que son otro sistema de armas bastante importante así que este es el la vista general no esos son los sistemas de arma torretas misiles y drones y luego bueno es un poco más especiales y cada uno de estos sistemas de armas pues igual tienen distintas categorías y distintos tipos los drones por ejemplo igual los hay de distintos tamaños ligeros medianos pesados y luego también tenemos lo que se llaman los sentries que son un tipo de drone distinto que pegan a larga distancia y tenemos también drones digamos de apoyo no don drones como de que electrónica de guerra electrónica y luego además de aquí vemos una pequeña comparación rápida os recomiendo todo esto como os digo echarle un buen rato y os recomendamos que lo leáis todo digamos los tipos de armas aquí nos explican que hacen en función del arquetipo no de nave que queramos equipar si queremos una nave digamos de brauleo de corta distancia por lo general vamos a utilizar las armas de corta distancia que están pensadas para eso mientras que si queremos hacer sniping no pegar a larga distancia pues mejor las armas de larga aquí vemos también bueno referencia estos son digamos todos los tipos de arma no dentro de cada categoría no hay subcategorías de distintos tamaños por ejemplo autocannon de fragata no small pues tenemos tres distintos 125 150 200 milímetros cuanto más pequeño un poquito menos daño un poquito menos alcance pero más tracking cuanto más grande un poquito más de daño un poquito más de alcance peor tracking y también cuanto más grande más 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 requisitos de fiteo necesita vale eso en todas las armas esto por ejemplo son eso no autocannon pequeños pero en artillería igual tenemos las de 250 milímetros menos daño menos alcance y las de 280 más daño más alcance pero más consumo de peor tracking y más digamos uso de cpu y power grid en la nave aquí digamos en este cuadro tenemos pues eso no todos los las las armas del juego no vamos a hacer un poquito y aquí lo veis explicado no el tamaño small fragatas y destructores tamaño mediano cruceros y battle cruiser de combate tamaño grande battleship y attack battle cruiser y tamaño xl dreadnoughts y titanes o sea en naves capitales y como veis no cada cada uno se corresponde a una raza no amar galente caldari min matar esto las torretas igual rango corto rango largo rango corto rango largo etcétera por ejemplo bla small blasters no estos son de galenti caldari los de corta distancia son los blaster y tenemos el más pequeño electrón el siguiente íon el siguiente neutro y en eso para fragatas en el caso de los de las medianas tienen el mismo nombre pero en vez de llamarse like electron se llaman heavy electron y en el caso de los battleship se llaman blaster canon el más pequeño electrón blaster canon el más grande en neutro en blaster canon esto simplemente una cuestión de nomenclatura pero con lo que tenéis que quedaros es eso no cuanto las armas small están pensadas para dañar objetivos de este tipo las armas o superiores o sea el tracking o sea veréis que es un arma small va a ser eficaz contra fragatas y destructores y también contra naves más grandes o sea le va a aplicar el daño no va a hacer tanto daño porque son además pequeña pero sí que se lo va a aplicar por ejemplo estas armas de crucero por ejemplo estos pulse lasers no van a ser tan eficaces contra blancos más pequeños hay formas de hacer que si lo sean no usando webs por ejemplo pero de a priori digamos que las armas medianas están pensadas para hacer daño a naves medianas con las armas large parecido o sea las armas las están pensadas para hacer daño a las armas de battleship hacer daño a otros battleships o también al combat battle cruiser vale los combat battle cruiser es una cosa que ya lo hemos explicado en el vídeo de las de los tamaños de las naves digamos que dentro de cada categoría por ejemplo la categoría small tenemos fragatas y destructores las fragatas son rápidas y tienen poco signature mientras que los destructores al ser más grandes con más signature y por lo general más lentos muchas veces las armas de la categoría superior sí que les van a hacer buen daño a las armas medianas a los destructores como tienen un signature más grande y más velocidad sí que le van a hacer daño muchas veces mientras que las fragatas que son más rápidas y más y menos signature le va a costar mucho aplicar daño con las armas grandes parecido o sea las armas grandes a los battleships les van a hacer el daño prácticamente completo en y a los cruceros como son rápidos y tienen un signature no tan grande muchas veces no les van a hacer tanto daño depende o sea como siempre todo esto entre comillas porque ya veremos luego en individualmente no cada asiste con los bonus que tienen las naves y tal sí que no es tan cuadriculado como estamos diciendo ahora pero en general es así o sea las armas grandes sólo van a hacer daño más o menos bien a otros battleships y del mismo modo que pasaba con los destroyers los combat battle cruisers usan armas medianas son naves medianas pero digamos como son más lentas y tienen mucho más signature que los cruceros muchas veces las armas de battleships sí que les van a hacer daño prácticamente completo y luego está también la particularidad de que según aumentas de tamaño las armas de corta distancia en el caso de las fragatas por ejemplo siempre tienen por lo general una distancia muy corta sobre todo digamos los blaster no sea por ejemplo la diferencia entre armas de energía híbridas y proyectiles armas de energía tienen digamos un alcance de media más grande o sea sobre todo los pulse pese a ser armas de corta distancia tienen un alcance más o menos grande comparado con el resto de sistemas los blaster son digamos los que más daño hacen a mínima distancia son los que tienen menos alcance y los que más daño hacen pero el alcance es muy corto y luego el otro arma de corta distancia el autocannon el autocannon no tiene digamos tanto alcance óptimo como el pulse láser pero digamos tiene el falloff y si la nave tiene bonus de falloff muchas veces puede hacer daño moderadamente lejos pese a ser un arma de corta distancia en general los blaster sólo van a pegar muy cerquita los autocannon van a pegar un poquito más lejos aunque menos daño y los pulse láser a veces incluso pese a ser armas de corta van a llegar bastante lejos sobre todo si les pones rix y si la nave tiene bonus y luego con las armas de larga parecido los bin laser pegan bastante lejos y tienen un tracking bastante bueno los rey un de base pegan muy lejos y el tracking es un poquito peor que los bin laser muchas veces el alcance es un poco mayor y el daño un poco mayor el tracking un poco peor que los bin laser y la artillería que es el caso de las armas de proyectiles no de las que usan los bicicletas me matar la artillería tiene menos alcance que railgun y beams tracking parecido con lo cual a priori podría parecer un poco peor pero tiene la característica de que tiene mucho alfa o sea cada tarda mucho en disparar cada por una artillería grande no de battleship dispara cada 10 o 12 segundos pero cada uno de esos disparos va a hacer mucho daño y en muchas situaciones de pvp el tener mucho alfa es ventajoso no es lo mismo si el daño te entra poquito a poco puedes reaccionar a ese daño mientras que si te entra todo de golpe es más difícil reaccionar ese daño y luego las armas triglavian en tropics integrator tienen la característica de que se consideran armas de corta con lo cual tienen muy buen tracking pero muchas tienen un alcance considerable con lo cual son armas que se pueden pegar bastante lejos con un tracking muy 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 bueno y finalmente no los borton proyectos como decimos mecánico utilizan mecánicas híbridas de torretas y misiles la aplicación por ejemplo el daño es instantáneo como unas torretas pero las mecánicas de aplicación son como las de los misiles son un solo sistema de arma y tiene distintos tipos de munición pues de corta y larga distancia los lanzamisiles corta distancia cohetes aquí lo vemos no igual pese a ser de corta distancia tienen por ejemplo más alcance que los blaster y los misiles tienen la particularidad de que normalmente no pierden daño con la distancia vale ahora veremos que las torretas y que suelen perder daño los misiles suelen llegar por lo mantienen digamos a larga distancia el daño es más alto pero el daño tarda en llegar a las torretas hacen el daño de forma instantánea mientras que los misiles tardan en llegar cuanto más lejos esté el enemigo más tardan llegar el misil siempre y cuando esté dentro de su rango efectivo los misiles pueden llegar a tardar bastante entre 7 10 15 o más segundos en llegar o sea es en ese caso es una gran desventaja es mucho mejor tener el daño digamos desde el minuto desde el primer momento que tener el daño el daño retrasado que es lo que le pasa a los misiles y los misiles digamos de corta distancia como los rocket no se aprecia prácticamente ese retraso porque es cuestión de uno o dos segundos en misiles digamos de más larga distancia como los cruises ya decimos pueden llegar a ser a lo mejor casi hasta 20 segundos desde que disparas hasta que el misil llega al blanco y eso digamos sería la aquí en este cuadro veis tenemos todos los sistemas de armas del juego más o menos de una forma muy esquemática para que os vayáis haciendo un poco a la a la idea eso por ejemplo si entras en él en el juego pues también lo cada cada existe pues eso cada nave verás que tiene pues es unos bonus normalmente a las armas digamos de su tamaño vamos a empezar a ver las mecánicas de las torretas las torretas tienen dos mecánicas fundamentales la primera es el alcance bueno el alcance en lo que incluía el falloff aquí lo veis range y el tracking son dos valores distintos que hacen referencia a cómo vamos a aplicar nuestro daño aquí vemos por ejemplo el vamos si queréis al juego y lo vemos pero bueno aquí lo vemos también primero un poquito antes de ir al juego las torretas tienen dos parámetros de alcance alcance óptimo y falloff vale vamos por ejemplo un segundo al juego y lo vemos aquí por ejemplo tenemos nuestra executor navy este es un executor navy de railguns aquí vemos son armas de larga distancia son railguns de 250 milímetros como vemos nos dice que nuestro alcance óptimo son 24 kilómetros pero tenemos un rango de falloff de 45 vale qué quiere decir esto esto quiere decir que en la parte de la bueno la lo que es la aplicación de daño tiene una fórmula vamos a ver si le damos por aquí a ver dónde está la fórmula o sea la fórmula de aplicación del daño sería esta si no si está aquí está la fórmula de aplicación de daño es esta y tiene en cuenta varios factores vale uno de ellos y digamos este factor de aquí sería el factor de alcance y este factor de aquí sería el factor de tracking vale volvemos aquí al dibujito este a priori en lo que es la parte del factor de alcance todo lo que está en el optimal o sea esta parte de aquí verde recibe el 100% de daño y lo veis optimal range 100% de daño y a medida que entramos en el falloff vamos perdiendo daño vamos a ver esto por ejemplo también en el pifa que es una herramienta que os recomendamos utilizar por ejemplo vamos a coger ese executor navy de railguns y vamos a poner la gráfica de daño aquí nos dice nuestro alcance óptimo es 25 kilómetros en esos 25 kilómetros aquí 25,4 vamos a hacer el 100% del daño que serían estos 510 de dps luego a medida que nos alejamos más aquí veis aquí tenemos la distancia este es el dps y eso es la distancia a estos 25 kilómetros hacemos todo ese daño a medida que nos empezamos a alejar y entramos en el falloff el daño no se reduce o sea aunque nuestro alcance óptimo sea 25 si pegamos más lejos que eso vamos a seguir haciendo daño aunque como veis el daño va bajando así al alcance óptimo hacemos 517 según nos vamos alejando veis que el daño va bajando 400 300 fijaos que aunque estemos a 60 kilómetros estas torretas con esta munición siguen haciendo daño sabéis a 60 kilómetros hacen 70 de dps mientras que en el alcance óptimo hacen todo el dps así que esta es la parte del alcance óptimo y el falloff dependiendo de estos valores en la gráfica tendrá una forma u otra vale por ejemplo esta nave la ex ex navy tiene bastante falloff otra nave como por ejemplo esta cormoran que tenemos aquí si le si le ponemos munición de larga por ejemplo spike la ponemos en la gráfica veis la gráfica baja de forma mucho más abrupta porque tiene menos falloff o sea todo lo que esté dentro del alcance óptimo estos 103 kilómetros que veis aquí alcance óptimo 103 kilómetros falloff 7 y medio en esos 103 kilómetros todo el daño lo hacemos entero en cambio a medida que nos alejamos entramos en la zona del falloff y el daño va disminuyendo cuanto menos falloff tenga más abrupta será esta caída por ejemplo las armas que tienes menos falloff son los láseres vamos a abrir por ejemplo un feed de una oracle por ejemplo bueno sigue 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 teniendo algo de falloff no pero bueno veremos que es mucho más abrupto tenemos un de 180 si en este caso sobre todo como tenemos un tracking en answer que le aumenta el falloff pero vamos en general las si comparamos digamos es ahora que con él con él con el executor navy pues eso vemos que cuanto más falloff más suave es la caída sigue haciendo más daño pese a no estar en rango óptimo y cuanto digamos si un cuanto más larga sea la munición pues más abrupta aparece así que eso veis esta curvatura que hace la gráfica de daño es el falloff y aquí en este otro en esta otra de aquí igual en el caso del executor navy como veis el falloff llega hasta bastante lejos pues en nuestro alcance óptimo sólo 25 pero luego en falloff seguimos pegando bastante otra cosa que afecta vamos a quedarnos con la executor navy esta que tenemos aquí la executor navy que es ésta no esta misma nave aquí veis esos valores no el valor óptimo al 24 falloff 45 o sea a esos cuatro el falloff realmente tal y como está explicado aquí habría que restarle lo óptima o sea por ejemplo aquí en pifa en el programa vemos que al falloff nos ha descontado el óptima si tú ves lo que pone el juego nos pone que el alcance óptimo son 24 y el falloff son 45 esos 45 es incluyendo el óptima volvemos a la gráfica o sea esta es nuestra gráfica de daño el falloff son 45 o sea más o menos hasta aquí 45 esa sería la distancia de falloff como vemos aquí en la esta de las el falloff quiere decir que a esa distancia vamos a hacer la mitad del daño volvemos a la gráfica de daño o sea si nuestro daño total son unos 510 pues en el falloff que son los 45 hacemos la mitad de esos 510 según nos seguimos alejando el falloff sigue disminuyendo el daño hasta que finalmente llega a cero así que si la distancia de falloff es la distancia a la que hacemos la mitad de daño y en este ya te digo la distancia de falloff son 45 que en este caso son 25 de optimal más 22 y medio de del falloff aunque ya veis la diferencia entre la forma en que lo que nos pone el pifa que son 25 de optimal más 22 de falloff mientras que dentro del juego te pone directamente 45 pero esos 45 habría que descontarle digamos los 24 de optimal lo puedes ver como quieras lo puedes ver como que el falloff es 24 más 22 y medio o directamente 45 y como veis en ese falloff hacemos la mitad del daño o sea que lo primero que vemos con respecto a este número digamos de dps en bruto que por otro lado sería 539 es el dps por otro lado como veis el número entre corchetes es el número que tiene en cuenta el tiempo de la recarga de las torretas porque las torretas por ejemplo estas tienen 40 disparos cada una cuando hacen esos 40 disparos tardan unos 5 segundos en recargarse este valor entre corchetes tiene en cuenta el valor el tiempo que necesitas para recargar la torreta y este es el valor digamos en bruto sin el tiempo de recarga si por ejemplo el engage no va a ser muy largo no vas a gastar todo el clip no toda la munición este valor está bien solamente para peleas más largas es importante que tengas en cuenta el valor con la recarga y luego los drones está bien tenerlos en cuenta aparte porque la aplicación de daño es totalmente aparte de lo que de la de las torretas por ejemplo aquí este personaje como no tiene los skills perfectos hago 479 dps porque le faltan algunos skills digamos que le aumentarían más el daño hasta lo que nos marca el pifa que nos decía que hacía unos 510 eso simplemente porque le falta algún skill como surgical strike rapid firing que no estarán al 5 pero vamos se aproxima bastante y bueno el siguiente valor importante es el del tracking aquí vemos el nos dice tracking de torreta lo vemos abajo del todo en el cuadrito 7,87 esta es la otra parte importante de la ecuación de daño volvemos aquí a las gráficas primera parte alcance ya lo hemos explicado claro o sea todo lo que está en alcance óptimo recibe el 100% de daño lo que está en el falloff recibe la mitad y a partir del falloff sigue dependiendo de la diferencia entre el o sea si el falloff son 22 y medio o sea si el optimal son 23 el falloff son otros 23 en ese falloff vamos a recibir unos 50% pues como vemos aquí a partir del doble del falloff o sea el esos pero como está puesto en pifo o sea a partir del doble digamos de si le sumas al al falloff o sea el falloff menos el optimal se lo vuelves a sumar ahí haces un o sea dos por falloff haces el el 625 vale que es lo que vemos aquí en la gráfica o sea este es el optimal esto es el falloff aquí a la mitad y luego de aquí para hasta aquí aquí digamos sigues haciendo el 6% del daño y luego según te vas alejando más cada vez menos daño eso con respecto a la parte del alcance y luego la otra parte la parte del tracking el tracking que quiere decir estos dos son muy importantes las dos mecánicas la parte de la ecuación del alcance óptimo y falloff y la parte del tracking la como hemos visto las torretas tienen un valor de tracking y ese tracking hace referencia a la velocidad tienes que tener a ver si hay aquí algún icono animado en el que se vea bien si no creo que en la dentro del EV o en la guía de ayuda de EV un segundo que lo muestro vale aquí lo tenemos si buscáis en google EV online combat mechanics aquí tenemos también unas animaciones que explican estos conceptos vale primero el optimal range las torretas hacen todo el daño a lo que está en el optimal y ahora nos explica el falloff lo que está en falloff según te vas alejando más a la zona de falloff cada vez vas recibiendo menos daño y más allá del falloff pues más daño hasta que te alejas tanto que ya no haces daño porque está demasiado lejos esto es la parte del alcance y luego está la parte del tracking veis digamos que esto tiene en cuenta esto es como tienes que imaginarlo como que si tú estás digamos disparando a un objetivo que está girando alrededor tuyo es como si tú estuvieras en una posición estática y la torreta tuviera que girar para seguir al objetivo vale cuanto más velocidad angular tenga el objetivo con respecto a ti más difícil va a ser trackearlo y el valor del tracking de la torreta lo que mide es justamente eso cuanto más alto sea el valor de tracking de tu sistema de armas vas a poder trackear vas a poder tus torretas van a poder seguir un objetivo que se mueve a gran velocidad con una mayor velocidad angular la y no solo eso por ejemplo aquí lo estamos viendo la velocidad angular depende de la distancia o sea no es lo mismo si una esto lo vemos aquí de nuevo en las mecánicas de torretas o sea la velocidad angular depende tanto de aquí lo vemos la velocidad angular depende por un lado de este vector que es la velocidad del enemigo pero también de la distancia o sea si la distancia esta de aquí es muy o sea ponte que este blanco se mueve a 10 metros por segundo y entonces aquí parado si este brazo o sea al final la velocidad angular es este este vector o sea este ángulo el digamos la velocidad a la que este ángulo aumenta o sea si este si este vector lo tenemos muy lejos ¿vale? la velocidad angular va a ser más pequeña o sea es un objetivo que está mucho más lejano aunque se mueva a la misma velocidad el ángulo va a aumentar a una velocidad más pequeña mientras que si el objetivo se mueve a la misma velocidad pero está más cerca la velocidad angular va a ser mucho mayor y en realidad esto es un caso de una órbita ¿no? que te está orbitando en un ángulo cerrado en realidad muchas veces en en el juego no es una órbita cerrada ¿no? sino es un es un son digamos vectores ¿no? tú no estás parado quieto sino tú te estás moviendo en una dirección y el oponente en otra pero al final lo que cuenta es la velocidad angular ¿no? el ángulo o sea el con el que se está moviendo con respecto a ti digamos que es eso ¿no? o sea tienes que tener en cuenta tu vector mira lo podemos ver dentro del juego vamos un segundo bloqueamos vamos un cinturón de asteroides a ver si hay algún NPC y lo vemos aquí vamos a poner la tenemos aquí puesta la velocidad angular velocidad no, no es radial hay que ponerla angular vamos a ponerla aquí vamos a cambiar el orden queremos ver la velocidad angular aquí está vale aquí como veis nosotros estamos parados y el enemigo está parado la velocidad angular es cero no se forma ninguna si yo me acerco hacia ellos estoy acercando en línea recta yo me estoy moviendo a ellos la velocidad va a seguir siendo bastante baja me estoy acercando a ellos en línea recta ellos están acercando digamos este es mi vector de movimiento lo podemos ver aquí voy a tarjetear al enemigo al tarjetearlo y seleccionarlo aquí puedo ver el vector de movimiento del enemigo veis este de aquí es mi vector de movimiento y este es el del enemigo si yo me pongo a correr en la misma dirección veis aquí veo este de aquí sería el vector de movimiento del enemigo si yo me pongo a correr en la misma dirección que él ahora mismo estoy ahí esta velocidad angular como veis se va reduciendo estoy yendo en la misma dirección que el enemigo me estoy alejando de él los vectores digamos misma velocidad velocidad angular muy baja en cambio yo si en vez de si en vez de ir digamos en la dirección digamos en la misma dirección voy en dirección transversal como veíais antes el valor era de como unos 0,2 si yo voy en una dirección transversal veréis que ahora la velocidad va a aumentar 4,5,6 cuanto más diferencia haya ahora mismo él está esto por cierto cuando estéis en el juego lo tenéis que poner aquí tenéis que poner la cámara táctica alt 1 y así os va a mostrar si tú lo juegas el juego de esta manera no vas a ver los vectores no te vas a enterar de nada está muy bien ver estos vectores porque así este vector de aquí es el vector mío y este otro vector que está parpadeando es el vector del enemigo y como veis la velocidad angular cuanto más lejos estoy más pequeña es mientras que si yo me acerco al enemigo la forma digamos tú la forma de maximizar tu velocidad haciendo una órbita que lo que haces es volar en círculos estás maximizando en el momento que tú vas en la misma dirección o parecida al enemigo la velocidad angular como veis yo me estoy acercando a él estamos en la misma dirección velocidad angular muy baja si yo en cambio aquí le empiezo a orbitar una órbita bastante cerrada veréis que se maximiza esta velocidad angular estamos llegando a unos valores 12 15 16 esa es la velocidad angular en no sé si es en radianes por segundo o que unidad está pero vamos lo que importa es el valor relativo así que como veis yo aquí haciendo una órbita más o menos cerrada alrededor de este enemigo estoy teniendo unos valores de velocidad angular bastante altos porque mi velocidad lineal es 1800 y como estoy muy cerquita la velocidad angular es muy alta si yo mantengo una órbita a más distancia o sea era en torno a 16 el valor yo puedo estar orbitando vale en cuyo caso con la misma velocidad o incluso superior porque si estás lejos la la velocidad que vas a poder coger es más alta antes orbitándole a 5 kilómetros la velocidad angular era de unos 15 si yo ahora en vez de a 5 kilómetros le orbito a la distancia que estoy ahora 40 y pico kilómetros veréis que mi velocidad aumenta con respecto a si fue en la misma dirección pero va a ser mucho menor vale o sea yo estoy ahora orbitando ya estoy a esos 1800 2000 metros por segundo voy incluso más rápido que antes pero como estoy más lejos mi velocidad angular es mucho más baja la velocidad angular depende tanto de mi de mi vector de velocidad como de la distancia a más distancia menos velocidad angular igualmente el enemigo tampoco se queda quieto intenta alcanzarme etcétera y digamos todo ese juego entre el vector mío y el suyo es lo que hace que cambie esa velocidad angular digamos la velocidad a la que cambia el ángulo que formamos los dos y cuanto más cuanto digamos menos esa velocidad angular menos problema tendrán mis armas para aplicarle el daño vamos a ir a dockearnos a la a la estación y vamos a volver aquí a las mecánicas he intentado mostraros en el juego que se ve bien con los vectores que significa esto de la velocidad angular y de la muchas veces se le llama bueno hay más valores que son velocidad transversal y velocidad radial realmente la más importante es esta angular que es la que mide la velocidad a la que cambia el ángulo entre el enemigo y tú digamos la velocidad transversal digamos es parecido a la velocidad angular pero no tiene en cuenta la distancia la velocidad transversal tiene en cuenta la velocidad a la que cambia el digamos la diferencia transversal que tiene el enemigo con respecto a ti sí que es un muchas veces se le dice transversal a la velocidad angular no es correcto del todo porque digamos eso la velocidad transversal es eso la velocidad si eres teniendo en cuenta un este transversal la velocidad que un vector transversal al tuyo pues la velocidad a la que cambia esa es la velocidad transversal y si eso tienes lo divides por el por la distancia es como obtienes la velocidad angular pero realmente la que importa para el tema del tracking de las armas es la velocidad angular y luego está la velocidad radial que sería digamos si proyectas el vector de velocidad del enemigo en tu vector de velocidad la velocidad radial mediría la diferencia de velocidad mediría si te estás acercando o alejando a ese enemigo si la velocidad radial es positiva es que a ver vamos a verlo bueno me estoy liando un poco pero básicamente es eso la velocidad radial es proyectar el vector de velocidad del otro sobre el tuyo y ahí se ve si te estás acercando o alejando si es positiva si esa velocidad es positiva entiendo que te estás alejando y si es negativa es que os estáis acercando volvemos aquí a los gráficos y fórmulas de la wiki esto puede parecer un poco complicado luego en cuanto lo tienes interiorizado no lo es tanto y simplemente tienes que tener en cuenta eso lo que importa es que esa velocidad angular si tú quieres traquear bien al enemigo si quieres hacerle buen daño cuanto menos velocidad angular mejor por otro lado esto funciona en las dos direcciones si lo que quieres es reducir el daño que te hace el enemigo cuanta más velocidad angular tengas con respecto a él mejor porque vas a mitigar daño así que aquí vemos lo del vemos aquí un poquito esta animación nos permite hacernos una idea es eso vemos si el tío el enemigo mantiene un ángulo si es muy rápido y está cerca no le vamos a traquear si el tío es muy rápido pero está muy lejos como la velocidad angular es más baja ahí probablemente sí que le vamos a poder traquear vale o sea la velocidad angular tienes que tener en cuenta el tu vector de movimiento la velocidad y la dirección del enemigo y sobre todo la velocidad angular que conforma eso la diferencia entre tu vector y el del enemigo pero vamos aquí te haces a la idea en resumen blancos que te orbitan muy rápido y muy cerca mucha velocidad angular blancos que te orbitan más lento menos velocidad angular más lejos está el enemigo menos velocidad angular o sea máxima velocidad angular es máxima cercanía y máxima velocidad menos velocidad angular menos velocidad y más distancia y digamos que el tracking de la torreta lo que mide es la velocidad máxima que puede seguir esa torreta como vemos normalmente vamos a verlo aquí en pifa las armas más por ejemplo un railgun es un arma de larga distancia ese valor depende cuanto más grande es el arma menos tracking tiene por ejemplo vamos a un cormoran que utiliza railguns este cormoran también son railguns el tracking que lo vemos aquí en esta columna son 34,5 tracking speed mientras que en el executor navy que utiliza armas de un tamaño superior armas de crucero aquí lo tenemos el tracking es de solo 8 esto quiere decir que un cormoran con estas railguns small traquean más o menos 4 veces más que este de aquí vale con lo cual estas armas van a poder seguir aplicando el 100% de daño a igualdad de distancia pongamos si esto pega a 50 kilómetros si tú tienes un enemigo a 50 kilómetros y con esto le traqueas perfecto o sea vas a tener 4 veces o sea si tú vas a poder aplicar a igualdad de distancia el objetivo con estas que tienen el cuádruple de tracking el objetivo puede ir el cuádruple de rápido y le vas a seguir aplicando igual de bien que esta otra esta de aquí que tiene 4 veces menos tracking vale ahí es donde se ve el valor de tracking es donde tiene tiene importancia y como vemos cuanto más grande es el arma menos valor de tracking tiene esto por ejemplo lo vemos en las en las estadísticas lo vemos aquí características del vamos aquí por ejemplo aquí vemos todos los módulos de ese tipo railguns por ejemplo railguns aquí las tenemos están las small están las medium y están las large las small por ejemplo la más grande de las small es esta la 150 atributos el valor de tracking a ver si lo vemos por aquí este de aquí 73,5 ah espérate que otra cosa que se me olvidaba no estaba bien del todo este valor de 34,5 era con munición spike que penaliza el tracking realmente si utilizamos munición de facción el tracking es mucho mayor como veis el tracking es 138 o sea con munición antimatter 138 de tracking mientras que la que la executor navy con munición antimatter también de facción el tracking es de solo 8,2 o sea que esta esta torreta small traquea en esta nave unas 17 veces más que esta vale como decimos esto está estas armas hacen mucho más daño si aquí lo vemos estas hacen 500 de dps mientras que esta con esta munición hace mucho menos 266 pero esta como tiene mucho más tracking si queremos disparar a un objetivo pequeño le va a hacer mucho más daño sobre todo si el enemigo nos está metiendo velocidad angular vale así que recapitulando por un lado el tema del alcance y el falloff y por otro lado el de la velocidad angular muchas veces la forma más sencilla de ver esas diferencias es aquí en la gráfica vale vamos a poner por ejemplo y luego bueno otra cosa importante con respecto a las torretas sobre todo las de larga distancia es el el tema de las municiones dependiendo de la munición tú a esta torreta pese a ser la misma torreta le puedes poner muchas municiones diferentes las municiones por lo general cuanto más aquí tenemos todas las municiones que tenemos por ejemplo en el caso de las híbridas tenemos antimatter plutonium uranium thorium lead iridium tungstem y iron y luego estas que hay en los extremos javelin y spike son las municiones T2 que son especiales las municiones dentro de las normales de antimatter a iron cuanto más aquí lo pone short range low range cuanto menos alcance más daño por ejemplo si le cargamos antimatter 266 de daño y 28 kilómetros de optimal si ponemos una munición de más largo alcance calderne y be iron de 28 el alcance ha subido a 91 pero como veis el daño es menos de la mitad de 266 a 111 realmente las municiones de las armas nos permiten cambiar optimizar digamos el alcance del arma y maximizar el dps pero es eso hacemos el trade cambiamos más alcance a cambio de menos dps en bluetooth y luego las municiones T2 pues ya te digo dependiendo del sistema de armas que seas tienen unas cualidades específicas por ejemplo en el caso de la munición T2 de railguns que es spike hace más daño por ejemplo pasamos de 111 hace más daño y más alcance o sea tenemos 91 de alcance óptimo y 111 de dps con 138 de tracking si utilizamos spike que es la munición t2 de 111 pasamos a 154 de 90 pasamos a 100 kilómetros pero el tracking es mucho más bajo de 138 a 34 no obstante tener en cuenta que siendo la distancia tan grande y a lo mejor este tracking con spike es suficiente para lo que tenemos pensado disparar o sea si tenemos tracking o sea tener más tracking del que hace falta realmente no es necesario no vamos a hacer más daño por tener más tracking en cambio si no llegamos al tracking necesario para aplicar al enemigo le vamos a hacer menos daño del máximo teórico volvemos bueno aquí vemos eso quedaos un poco con la idea esa del angular y del tracking aquí por ejemplo nos dice que una forma de optimizar el tema del tracking es si tú en vez de taclear si te acercas a un enemigo en línea recta que es lo que estábamos viendo antes si te acercas en línea recta no va a haber velocidad angular no va a haber transversal y esas torretas aunque sean de un crucero más grande que tú no te van a aplicar el daño porque no hay velocidad angular mientras que si tú haces un tacleo en espiral en vez de acercarte en línea recta te acercas con un ángulo y vas cerrando ese ángulo no te van a trackear las torretas del enemigo este tema del tracking es la forma que tiene leve de balancear el hecho de que las naves más pequeñas no tienen por qué ser o sea las naves más grandes no tienen por qué ser siempre mejores que las pequeñas digamos que este sistema nos permite que si no hubiese fuera por esto cuanto más grande sea tu nave siempre mejor porque las naves grandes siempre tienen más DPS en bruto hacen más daño tienen más tanqueo tienen más vida y serían mejores en cambio estas mecánicas de aplicación de daño permiten que las naves pequeñas pese a tener menos estadísticas como no van a recibir daño de las naves más grandes en muchas situaciones les permite seguir siendo viables vale y es una de las cosas más pues eso es una cosa muy buena que tiene el EV a diferencia de otro juego que es eso que lo grande siempre es mejor en el EV no es así como veis una nave grande a lo mejor una nave pequeña es invulnerable frente a los disparos de una nave más grande bueno esto quiero ya empieza a contarnos lo de los misiles pero nosotros seguimos con las torretas volvemos aquí a la wiki y aquí bueno nos explica un poco lo siguiente además de la velocidad angular vale lo siguiente importante que tiene en cuenta el tracking de las torretas es el el tamaño del enemigo vale el signature radius del enemigo que como veis por ejemplo una fragata tiene un signature radius de 35 un destroyer de 56 un crucero en torno a 125 un battlecruiser tiene un signature muy grande 305 casi el mismo que un battleship como vemos un battleship un tempest 360 porque a la hora de aplicar el daño no solo hay que tener en cuenta la velocidad angular sino el signature radius esto imagínate que tú estás disparando un blanco que se mueve pues cuanto más grande sea el blanco digamos más fácil va a ser acertarlo y todas estas factores o sea la velocidad angular y el signature radius es lo que se tiene en cuenta a la hora de calcular la parte del tracking de las armas o sea velocidad angular fundamental pero luego también influye el signature radius a ver si lo vemos aquí en la fórmula bueno aquí lo podemos ver o sea multiplicas la fórmula total sería esto como vemos probabilidad de alcanzar a un enemigo pues multiplicar 0,5 por el sumatorio de estos dos por un lado este componente es el el componente del de de alcance o sea lo máximo entre 0 o si no el distancia menos óptimo dividido por el falloff y eso se eleva al cuadrado este es el componente de alcance y luego está el componente de signature como veis cuanta el chance de cuanta más pequeña sea la velocidad o sea a ver que lo vemos bien tracking por signature en realidad esto no se entiende bien del todo vale porque en realidad cuanto más grande el signature debería de estar arriba o sea el chance de 0,2 al cuadrado o sea digamos cuanto más grande sea el signature no sé si es signature vale o sea el signature debería de estar arriba angular por 40.000 partido tracking por signature vale esto es que como es 0,5 elevado a lo que viene aquí cuanto más pequeño sea mayores vale o sea si al final esto en realidad esto es porque es 0,5 elevado a lo que vemos aquí con lo cual en realidad o sea cuanto más signature tiene el enemigo más probabilidad de darle cuanto más tracking tienen nuestras armas más probabilidad de acertar y el esto te diría como al revés porque como es 0,5 elevado a esto cuanto más eh eh cuanto más pequeño sea además esto es entre como mucho el o sea como esto es un número inferior a 1 elevado a un número cuanto más grande sea esto más pequeño va a ser el chance vale por eso es contraintuitivo el ver que en realidad o sea el ver en el denominador el signature y el tracking y esto en el tal pero es por eso porque esto es un número inferior a 1 elevado a otro número cuanto más grande sea este número que hay aquí más pequeño va a ser el chance tu hit pero vamos con lo que tienes que quedar es con que cuanto más signature más daño le vas a hacer cuanto más tracking tiene tus armas más daño le vas a hacer cuanta mayor sea la velocidad angular menos daño le vas a hacer o sea cuanto más rápido se mueva a menos distancia menos daño le vas a hacer eh y esto ya el máximo es 1 vale o sea tú como máximo vas a hacer el DPS que tienes en el papel pero esto son digamos esto lo que va a hacer es penalizarte ese daño o sea si ese objetivo al que estás disparando es pequeñito se mueve con mucha velocidad angular y tus armas tienen poco tracking pues el componente de tracking va a hacer que le hagas menos daño y por otro lado si ese objetivo aunque tú le estés aunque tú le traques perfectamente en esta componente de la fórmula si está fuera de tu alcance por un tema de optimal y de falloff tampoco le vas a hacer daño la forma más fácil de ver esto es en la gráfica vamos a volver al PIFA vamos a abrir por ejemplo el el Executor Navy que tiene menos tracking aquí lo tenemos abrimos la gráfica vamos a ponerle una esta es la gráfica de el del este aquí como vemos en la gráfica esto es aquí tenemos esta Executor Navy disparando a un blanco ideal un blanco ideal es un blanco que se mueve a 0 metros por segundo que está parado y que tiene un radio de signatura infinito o sea esto es en condiciones digamos ideales en condiciones ideales el tracking no afecta y solo lo único que afecta es el alcance o sea que esta gráfica realmente está bien o sea aquí vemos digamos la componente del alcance y es lo que hemos explicado ya antes nuestro optimal 25,4 en el falloff que son 25,4 más 22,5 que son unos 47 hacemos la mitad del daño aquí y según nos alejamos del falloff va disminuyendo todavía más el daño por la componente de alcance como metemos en la gráfica la componente del tracking pues tenemos que meter un target que no sea el ideal por ejemplo vamos a meter una fragata un blanco más pequeño aquí tenemos abierta una comet añadimos de blanco Federation Navy Comet esta comet que la tenemos aquí abierta es una comet que lleva un micro ¿vale? esta fragata aquí vemos sus estadis por ejemplo la Executor Navy de quiteo esta de Railguns su Signature Radius el Signature Radius de base es 110 si le encendemos el micro el micro tiene la particularidad de que aumenta la velocidad pero te aumenta también el Signature Radius con lo cual se contrarresta más o menos una cosa con la otra en el caso de la fragata parecido nuestra fragata tiene un Signature Radius de 42 y su velocidad de base es 469 si encendemos el micro el el Signature se multiplica por 5 y la velocidad también se multiplica en este caso por más de 5 ¿vale? el y vamos y aquí vemos por ejemplo en la gráfica que el micro o sea aquí vemos en la a ver vamos a ponerla un poco más grande aquí vemos y esto el Signature Radius de la fragata 230 con el micro encendido la velocidad 3500 más o menos y aquí lo vemos en la gráfica esta fragata tiene esta velocidad y este Signature y como vemos nuestras Railguns de esta y luego para tener en cuenta en la gráfica la velocidad angular sería esto sería esto de aquí ¿vale? la velocidad angular va a depender de la velocidad del enemigo y del ángulo que forma con nosotros aquí vamos a ir viendo por ejemplo esto es una forma muy gráfica de ver cómo funciona esto dentro del juego esto es un ángulo de 90 grados esto es la situación digamos un segundito a ver que esté bloqueado esto es la máxima mitigación de daño que es máxima velocidad angular es un ángulo de 90 grados si nosotros por ejemplo cambiamos el ángulo veremos que la velocidad angular disminuye y vemos aquí que la gráfica nosotros empezamos a aplicarle cada vez más daño cuanto más cerrado sea el ángulo veis el daño que le aplicamos va aumentando y es más si el ángulo es suficientemente bajo si la velocidad angular es prácticamente cero se corresponden las dos gráficas si la velocidad angular es cero nosotros le vamos a aplicar siempre el máximo de daño igual pero vamos lo normal o sea si el enemigo te está haciendo una órbita perfecta va a ser esta situación y en esta situación digamos tú no le vas a trackear nada como puedes ver aquí le haces un poquito de daño 38 pero prácticamente no le estás haciendo nada de daño en el momento que el enemigo en vez de estar haciendo una órbita perfecta con máximo transversal el ángulo digamos es un poquito más bajo ahí verás que empiezas a aplicarle por el tema del tracking le vas a aplicar más daño y ahora vamos a abrir aquí por ejemplo el Cormorant por aquí hemos visto esta fragata con micro la Comet como vemos mitiga bastante daño o sea pese a que a nosotros nos dice que hacemos 500 de DPS nosotros estamos viendo que a esta Comet como tiene esa velocidad tan alta y ese signature tan bajo no le estamos haciendo ese daño esa velocidad y ese signature unido a esa velocidad angular el daño que le estamos haciendo es mucho más bajo realmente que como mucho llega pues eso si está en una situación del máximo transversal o sea le estamos haciendo como mucho 40 a 47 kilómetros de nuevo aquí la gráfica aumenta es lo que decimos según aumenta la distancia disminuye la velocidad angular y por eso si esa velocidad de 100 metros por segundo la está haciendo a 20 kilómetros la velocidad angular es tan alta que le hacemos prácticamente cero de daño según va aumentando la distancia pese a que la velocidad sea la misma como la velocidad angular va siendo cada vez más baja el daño que le hacemos va subiendo pero igualmente como veis le hacemos bastante poco daño ¿qué pasa si ponemos aquí el Cormorant? aquí le tenemos el Cormorant su valor de tracking vamos a ponerle la misma munición Antimatter que también pega unos 23 kilómetros Caldarin IV Antimatter ¿vale? el Cormorant de base su daño máximo son 266 que es mucho más bajo pero vamos a ponerlo aquí pero en cambio el tracking es muchísimo más alto es 138 así que ponemos aquí el Cormorant ¿vale? aquí lo vemos la línea roja es el Executor Navy de Railguns la línea roja oscura es el Executor en la línea el color oscuro el más brillante es contra el blanco ideal y el que es un poco más oscuro es contra nuestra fragata como vemos o sea la línea roja brillante la Executor Navy en condiciones ideales a esta distancia hace esos 518 de DPS según nos vamos alejando si no tienes problemas de tracking por el tema de alcance el daño va bajando pero en cambio contra un blanco como esta fragata como esta Comet no le hacemos ni de lejos esos valores que hay ahí porque nos mitiga por signature en cambio el Cormorant pese a que tiene un valor de DPS mucho más bajo o sea 270 es su DPS máximo frente a 518 del Executor Navy como vemos como tiene mucho más tracking aquí lo vemos vemos que la aplicación es infinitamente superior es lo que hemos dicho al principio que las armas pequeñas digamos están pensadas para aplicar a naves más pequeñas con lo cual esta nave pese a que sea sobre el papel superior la Executor Navy hace más del doble de daño contra esta fragata contra esta Comet con micro que se mueve a esta velocidad con este radio signature como vemos por ejemplo a 20 kilómetros este Cormorant le está haciendo 260 DPS prácticamente el 100% de su máximo teórico mientras que la Executor Navy de Railguns no le está haciendo absolutamente nada vale o sea aquí lo podemos ver bien claro la comparación entre el efecto del tracking vemos como esta tiene un tracking de 138 prácticamente no tenemos problema en trackear esa fragata otras cosas que tienen que afectan a la aplicación de daño si nuestra Comet aquí la tenemos puesta con un micro el micro el 5mn como hemos dicho te aumenta mucho la velocidad pero también te penaliza el signature como vemos o sea si lo en realidad te aumenta más en este caso en esta Comet aumenta más la velocidad que lo que nos penaliza el signature con lo cual mitigamos algo de daño por ejemplo si tenemos el micro encendido aquí lo vemos esa Executor Navy a esta distancia nos hace unos 40 de DPS mientras que si lo apagamos nos hace mucho más vale pese a que el o sea el signature aumenta pero como la velocidad aumenta en más proporción que el signature recibimos menos daño igual lo vemos en el Cormoran debería pasar parecido con el micro encendido mira en este caso o sea nos mitigamos un poquito de daño o sea no mucho esa tiene tan buen tracking que nos practica bastante bien pero sobre todo cuando la velocidad angular es alta porque estamos bastante cerca vamos a tener pues eso vamos a mitigar algo de daño y lo vemos con el micro encendido mitigamos un poquito pero hay otros módulos los Afterburner nos aumentan la velocidad sin aumentarnos el signature con lo cual esto va a hacer que mitiguemos mucho más daño usamos un Afterburner por ejemplo volvemos aquí al rojo oscuro si tenemos sin propulsión nos hacemos o sea con micro recibimos 39,9 de daño y con Afterburner vamos a verlo no nos aplicaría prácticamente ningún daño vale o sea con el micro todavía nos hace daño con el Afterburner digamos que como hemos aumentado nuestra velocidad es 1200 aquí lo vemos y el signature es solo 42 vale o sea con el micro lo vemos o sea aumenta la velocidad sí o sea el signature aquí lo vemos signature de base 42 y velocidad 469 si encendemos el micro aumenta el signature y la velocidad aumenta un poquito más que la velocidad que el signature con lo cual en la gráfica vemos que mitigamos un poco de daño pero con el Afterburner el signature es 42 y la velocidad 469 lo encendemos el signature no aumenta pero la velocidad sí que aumenta mucho casi se multiplica por 3 con lo cual aquí vemos que con el Afterburner esta esta executor navy prácticamente o sea no nos está haciendo nada de daño mientras y el cormorant nos hace daño pero como veis vamos a reducir bastante el daño por ejemplo cuanto más nos alejamos es lo que decimos pese a que mitigamos daño con el Afterburner si nos alejamos lo suficiente la velocidad angular es suficiente el componente de velocidad angular más radio de signature cuanto más lejos la velocidad angular es más pequeña y todavía nos va a entrar bastante daño pero cuanto más cerrado estemos menos daño recibimos por ejemplo a 10 kilómetros con el Afterburner recibimos 150 de DPS con el Afterburner apagado 247 o sea como veis el Afterburner te permite reducir mucho el daño que entra con el micro vas a mitigar daño pero con Afterburner mucho más hay algunas fragatas y algunas naves que tienen por ejemplo los interceptos las fragatas de asalto tienen una reducción de signature con el micro encendido con lo cual van a mitigar mucho daño con el micro encendido pero eso solo las fragatas que tienen ese bond las demás si van a mitigar un poco pero no tanto en cambio el Afterburner siempre nos va por lo general nos va a mitigar mucho ese daño así que no sé si con esto os veis os va quedando más o menos claro por donde van los tiros y como va lo de la mitigación de daño como veis las armas más grandes no tienen por qué ser mejores no tienen por qué aplicar a a un objetivo pequeño se puede hacer que un arma grande haga daño a un objetivo pequeño si reduciendo la velocidad transversal ya le hemos dicho vamos a quitar por ejemplo el Cormorant y vamos a dejar la Executor Navy yo tengo esta igual si la velocidad angular llega a ser cero o sea nosotros hemos visto que con este Afterburner mitigamos mucho daño pero si la velocidad si nosotros hacemos a Proach a esa Executor Navy o sea nos ponemos aquí pese a que tengamos la mitigación del Afterburner como veis si hacemos a Proach tenemos cero velocidad angular nos va a meter de lleno pero nada que le metemos un poquito velocidad angular ya cuanto más ángulo le metemos menos daño nos va a hacer igual lo de siempre la velocidad angular cuanta más distancia menos velocidad angular o sea que a larga distancia es más fácil cuanto más lejos esté del enemigo a igualdad de tracking es más fácil aplicarle ¿cómo podemos hacer que nuestra Fragata que nuestro Executor Navy haga daño a esta a esta a esta Fragata lo primero pues eso reduciendo la velocidad angular ¿cómo reducimos la velocidad angular? pues si nosotros ahí por ejemplo si nosotros digamos nos movemos en la misma dirección que se está moviendo el enemigo y a la misma velocidad vamos a ir reduciendo la velocidad angular por ejemplo aquí vemos que este enemigo vamos a ponernos que se mueve en esta dirección perpendicular a nosotros a 1200 metros por segundo si nosotros esto es lo que se llama transmatching si nosotros nos movemos imagínate que estamos a 40 kilómetros o sea aquí si nosotros nos movemos si esta persona nos está persiguiendo pues va a ser más de 2 si nosotros nos movemos digamos en un vector paralelo al enemigo y a la misma velocidad la velocidad angular va a ser 0 y la aplicación va a ser mayor por ejemplo si nosotros estamos en nuestro Executor Navy encendemos el micro aquí lo tenemos y nos ponemos a la misma velocidad que el enemigo veréis como si nos ponemos en la misma dirección y velocidad que el enemigo veréis como la aplicación va empezando a subir vamos subiendo la velocidad en la misma dirección subimos a ver aquí lo veis vale nosotros si esto es lo que se llama hacer transmatching si el enemigo va en esa dirección y nosotros vamos en la misma a la misma velocidad si conseguimos hacer que nuestra velocidad sea la misma que la del enemigo y el mismo ángulo veis esto es aquí estamos en una situación de transmatching nuestra velocidad máxima son dos mil espera que este es el este aquí nuestra velocidad máxima son dos mil setecientos si nos movemos al cincuenta por ciento estaremos más o menos a unos mil trescientos que es la velocidad a la que se mueve esa fragata enemiga y en ese caso como tenemos la misma dirección y la misma velocidad el ángulo la velocidad angular va a ser muy baja y sí que vamos a poder aplicar en la práctica hacer transmatching muchas veces es muy difícil porque muchas veces tú tienes que posicionarte de cierta manera para no meterte en medio de los enemigos y es difícil hacer transmatching la forma más sencilla es si tú huyes en una dirección si tú vas a una nave muy rápida aunque no tengas mucho tracking y el enemigo te quiere alcanzar la única forma que tiene de alcanzarte es ponerse en tu misma dirección y le vas a aplicar daño pero digamos eso tú así siempre vas a poder aplicar a una nave pequeña si tú huyes de esa nave y esa nave y tú eres igual de rápido que él o no mucho más lento y él te tiene que perseguir más o menos en línea recta porque si no te persigue en línea recta tú te vas a alejar de él entonces ahí vas a reducir el angular y le vas a hacer bastante daño pero muchas veces no es tan fácil hacer eso por lo que decimos porque entonces el posicionamiento que tienes en el grid obedece a otros factores así que esta es la idea vale o sea tenéis que tener en cuenta signature cuanto más grande más daño vas a recibir cuanto más pequeño menos daño recibes velocidad cuanto más grande te va a permitir mantener una velocidad angular más grande y cuanto más grande sea la velocidad angular menos daño y distancia al enemigo igual cuanto más lejos estés del enemigo menos velocidad angular más daño te va a entrar si estás muy cerquita no vas a recibir nael y ahí es donde entra en juego lo siguiente que queremos hablar es el por cierto probablemente voy a dividir el vídeo como estoy haciendo muy largo en varias en varias partes uno para las torretas otro para los misiles y otro para los drones porque se nos está alargando mucho el vídeo pero bueno como podéis ver eso el angular es lo que va a hacer que aumente nuestra aplicación de daño y volvemos a ver torretas de mecánicas vale aquí está contando esto hasta ahora hemos estado viendo aquí en el PIFA lo que es la aplicación de armas de larga distancia vale aquí como veis estamos utilizando railguns que son armas que pegan pues eso a larga distancia en el momento que nosotros estamos encima las railguns en cambio contra un enemigo que está encima nuestro a distancias inferiores a 10 kilómetros no valen para nada vale vamos a ver por ejemplo sobre todo porque al final esto es el lo importante es ver como no solo la aplicación del daño sino el resto de mecánicas de PVP interaccionan porque por ejemplo dependiendo de la distancia a la que estés del enemigo hay unos módulos de guerra electrónica que van a funcionar o no por ejemplo a larga distancia es todo como más sencillo mientras que según te estás acercando empiezas a estar a rango de distintos módulos como este a la web o sea este módulo te reduce la velocidad del enemigo un 55% pero solo tiene un alcance de 10 kilómetros 13 con overheat vale o sea por debajo de 13 kilómetros ya empiezas a tener dependiendo este alcance depende hay webs de facción que llegan más lejos con links puede llegar más lejos etc pero digamos que tú según te vas acercando según te sales de la larga distancia a corta distancia empiezan a haber otras muchas mecánicas por ejemplo tú estás en rango de web estás en rango de scrum por ejemplo esta comet lleva un scrum si tú estás a menos de 10 kilómetros te va a meter un scrum y te va a apagar el micro en seco igual a corta distancia tenemos ya los neutralizadores estamos por ejemplo este es un small solo tiene un alcance de 4 kilómetros es eso o sea a distintas no solo es la aplicación de daño lo que hay que tener en cuenta sino que en función del alcance al que te estés peleando va a haber otras mecánicas en juego va a haber neutralizadores va a haber scrums va a haber webs etc muchas veces esa distancia puede ser bastante grande por ejemplo hay naves que te ponen web a distancia hasta 100 kilómetros una Hugging o una Rapier con links te pueden llegar a meter web a esa distancia los neutralizadores de un battleship pueden llegar a más de 20 30 kilómetros o sea muchas veces ese alcance cambia si utilizas módulos de facción y ciertas naves con bonus el scrum te lo meten más lejos etc así que hay una diferencia muy grande entre lo que son digamos la distancia de brauleo y la distancia de quiteo o sea fuera de rango corto digamos no tienes por qué estar no vas a tener esas mecánicas en tu contra esas mecánicas pues eso scramblers neutralizers webs etc mientras que en distancia de brauleo lo que manda pues son esas otras cosas pero bueno vamos a abrir igualmente la la gráfica de 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 esto y ahora mira en vez de poner de enemigo a una comet que tiene un radio pequeño vamos a poner un nav igual que esta otra executor aquí la tenemos o sea una executor navy pegando a otra executor navy vamos a poner las dos una al lado de otra o sea la executor navy y la fragata federation navy comet vamos a poner la fragata con el micro vale aquí como veis podemos comparar la aplicación de daño vamos a hacer que las dos naves o sea las dos naves en realidad como veis la executor navy es bastante rápida corre a 2700 y la comet corre un poquito más 3500 pero como veis la diferencia de daño recibido es muy grande o sea a la executor navy le estamos haciendo todo este daño por ejemplo a esta distancia de aquí a 30 kilómetros a la executor navy le hacemos 300 dps mientras que a la comet solo 18 esa diferencia porque si la velocidad incluso mira vamos a poner la velocidad para que sea bueno no sé no lo podemos ajustar individualmente pero bueno porque este recibe 300 y este solo 20 pues aquí lo vemos por el signature radius vale o sea esto es lo que hemos dicho de que no solo es la velocidad y la distancia lo que lo que afecta la aplicación de daño también es muy importante el signature radius y como estamos viendo esta 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 executor navy aquí la tenemos pese a que lleva unas armas de larga distancia de crucero a la fragata le cuesta mucho hacerle daño salvo que reduzcas el transversal con con transmatching huyendo de ella y obligándole a reducir el angular pero es que incluso contra otros blancos de su tamaño la aplicación de daño tampoco es perfecta vale o sea como esta executor navy es bastante rápida y el signature tampoco es tan grande estamos mitigando mucho daño de otra executor navy simplemente manteniendo el transversal imagínate que yo estoy scrumbleado por una fragata y una executor navy enemiga me está orbitando a plena velocidad con máxima con máxima velocidad angular yo no le estoy haciendo estos 460 dps solo le estaría haciendo 304 de nuevo como podemos aumentar la aplicación simplemente reduciendo el angular yendo más o menos en la misma dirección que el enemigo vemos como cuanto más cerrados cuanto menos angular tenga más daño le aplicamos este spike que vemos aquí es el efecto de la web vale si el enemigo por eso muchas veces en este tipo de naves es muy bueno poner una web si el enemigo entra en rango de la web o sea porque digamos una debilidad de las armas si yo no tengo web como vemos una debilidad de las armas largas es que como tienen muy poco tracking a corta distancia la velocidad angular va a ser muy grande y yo no voy a trackear nada por ejemplo quitando ya la fragata vamos a quitarla aquí está fuera la comet una estas son dos naves iguales una contra otra a menos de 10 kilómetros como veis mis rail wounds a esta nave enemiga no le aplican nada o sea si este o muy poquito si esta executor navy me engancha lleva se consigue alcanzarme y me orbita muy cerrado esto normalmente no es tan fácil que si la nave es igual yo huyo de él y él como corre igual que yo pues va a tener que ponerse con poquito angular pero imagínate si yo estoy más o menos parado y el tío me orbita cerrado yo no le hago nada de daño porque no tengo nada de trackear en cambio si le pongo la web ya consigo aplicarle más daño pues por eso la web muchas veces estos feeds de larga distancia si se puede se les pone una web para mejorar la aplicación en distancias lo primero para que no te pillen y te metan Scrum y lo segundo para mejorar la aplicación tanto contra naves medianas como contra naves pequeñas si la cometesa se lanza por nosotros le metemos la web vamos a conseguir frenarle que no nos mete Scrum y eso y luego si nos consigue llegar a meter Scrum todavía tenemos para defendernos este neutralizer para neutralizarla y los drones que los drones si que le van a hacer daño a buena distancia pero igualmente si una nave de quiteo la engancha con Scrum una nave enemiga está bastante fastidiada porque como vemos estas estas torretas no aplican a nada por ejemplo a menos de 4 kilómetros no aplican y ahí es donde vamos a empezar a hablar en este contexto de las armas de corta distancia de las torretas de corta distancia vamos a cerrar esta gráfica como hemos visto como valor de referencia este crucero su valor de tracking es de 8 mientras que las torretas más pequeñas las de un Cormorant el valor de tracking es 138 con lo cual tiene un tracking muchísimo superior y que pasa con las armas de corta aquí tenemos un Executor Navy de Rails vamos a compararlo con la de Blaster aquí tenemos la Executor Navy de Blaster lo primero como podemos ver el DPS es mucho más alto el DPS en vez de ser 510 que es un buen DPS son 720 en este caso es con munición Void que hace más daño vamos a poner Antimatter 500S bueno en este caso no es una comparativa justa del todo porque estos Blaster no son de los grandes son de los pequeños pero bueno así que sí a priori una de las ventajas grandes de los Blaster es que pueden usar esa munición T2 que hace mucho más daño si ponemos digamos no me va a caber el fiteo porque es un fiteo de flota pero si ponemos por ejemplo los Blaster más grandes los Neutron veremos que el DPS pues es más grande esto sería digamos el equivalente a la Railgun grande estos son los Blaster grandes con el Antimatter hacen 600 de DPS mientras que este hace 510 a priori no es tanta diferencia en otros casos sí que hay sí que hay más depende del del tipo de arma que sea pero la diferencia más grande la podemos ver también con el tema del tracking vale aquí como vemos estas armas voy a volver a poner las otras los ION los que corresponden a este fiteo aquí lo tenemos estas armas tienen un tracking de 52,8 mientras que este de aquí tiene un tracking de 8,2 como vemos el tracking de estas armas de corta es mucho más grande y no solo eso sino que además y lo mismo pasa por ejemplo con el Cormorant el Cormorant estas armas de larga distancia tracking 138 en cambio esta que es el equivalente y el DPS son 266 mientras que este otro Cormorant de corta distancia los Blaster con munición Antimatter el tracking son 712 o sea pasamos de 138 a 712 de tracking se tiene muchísimo tracking como decimos este tracking es necesario porque son armas de corta distancia y a corta distancia la velocidad angular a nada que el enemigo tenga un mínimo de velocidad con respecto a ti el angular enseguida se dispara porque la distancia es muy corta y el ángulo aumenta muy deprisa así que por eso las armas de corta tienen estos valores de tracking tan altos mientras que las armas de larga a corta distancia con estos valores de tracking no son efectivas fíjate incluso este Cormorant que era eficaz contra la Comet aquí estos 138 de tracking contra la Comet aquí lo vamos a poner como vemos son muy eficaces a partir de 20 kilómetros es más si ponemos munición de más larga distancia por ejemplo esta de aquí plomo vemos que la aplicación es cuando estamos por debajo de 20 kilómetros cuanto más cerca menos aplicación porque el angular es mayor pero a partir de una distancia ya el angular no importa tenemos tracking perfecto y le aplicamos todo el daño a esta Comet que es una nave pequeñita en cambio si nos vamos a la escala cercana menos de 10 kilómetros vemos que ya empezamos a trackear peor vale o sea si todavía le hacemos bastante daño por debajo de 10 pero las naves de Brauleo tienen la cualidad lo que les gusta hacer es acercarse completamente a ti y orbitarte a 0 si nos ponemos aquí a menos de 2 kilómetros orbitarte a 0 orbitarte a 500 a menos de 2 kilómetros este Cormoran de Rails a esa Comet no la hacen vale incluso vamos a pagarle además muchas veces las naves de Brauleo lo que hacen es que cuando están encima tuyo no solo van no es que vayan con el este sino que se ponen con el Afterburner y tú no le haces absolutamente nada por eso tenemos digamos las armas de Blaster vamos a poner ahora por eso el Brauleo obedece digamos a otras a otras normas este como vemos este Cormoran de Rails a larga distancia es muy eficaz pero si esa Comet se le pone encima le mete Scrum y le empieza a orbitar no le hace absolutamente nada de daño porque no tiene suplente trackear en cambio tenemos aquí este otro feat que es el feat de Blaster lo añadimos aquí como vemos el tracking es muchísimo mayor lo añadimos Cormoran Blaster y aquí ya vemos otra cosa vale aquí ya vemos que estos Blaster vamos a ver la gráfica vamos a ponerla a la distancia más grande vamos a ponerla a 20 kilómetros como vemos los Blasters en este caso llevan munición anti Caldari los Blasters el alcance óptimo es muy corto vamos a poner de 0 a 30 vamos a ver 50 y vamos a ponerle el Railgun la munición Caldari Antimatter vale aquí vemos digamos la diferencia entre la munición de con respecto al alcance no ponemos las armas de larga esto lo que es rojo es el Railgun y lo que es verde es el Blaster el Blaster tiene un alcance muy corto pero tiene un tracking 7 veces superior o 6 veces superior y hace más daño como veis en su corto alcance el Railgun hace 270 y el Blaster este hace casi 400 y como veis si queremos aplicar a esa fragata digamos a larga distancia el Railgun si que le va a hacer buen daño por encima de 10 20 kilómetros pero en el momento que se come se nos pone encima por debajo de esta distancia ya no le hacemos nada de daño mientras que los Blaster como vemos si que le hacen muy buen daño ahora aquí tenemos una comparativa de las dos en rojo y rojo oscuro los Railgun y en verde y verde oscuro o sea el brillante es la gráfica ideal y la que es más oscurita es teniendo en cuenta el componente del tracking así que como podéis ver a corta distancia las armas de larga no valen para nada y entramos en el territorio de las armas de corta bueno esto no siempre es así luego hay distintos arquetipos el Scranquiteo etc que funcionan de otra manera utilizando webs y cosas así pero como veis a corta distancia o sea por debajo de esta distancia por debajo de 6 kilómetros las Railguns cada vez hacen menos daño y al revés los Blaster por debajo de 6 kilómetros cada vez más daño digamos su alcance óptimo estos serían estos 2500 y aquí le estaríamos a esa comet le estaríamos haciendo polvo pese a que lleva Terbum el digamos lo que es el combate a muy corta distancia veis aquí vemos por ejemplo las dos gráficas tenemos la Cormoran de Blaster y el el Cormoran de Railguns también es eso a corta distancia los Fits de Brauleo siempre suelen llevar webs scrams webs Afterburners digamos que si tú tienes un micro y el enemigo te pone scrum tú ya no puedes usar el micro mientras que un Afterburner aunque te meta en scrum sigues pudiendo usarlo y como eres un fiteo de corta distancia además del scrum muchas veces vas a llevar webs hay veces que no se llevan webs pero vamos tan solo el Afterburner ya te permite mantener un buen control de rango y mitigar un montón de daño por ejemplo si esta si esta comet en vez de encender el micro bueno aquí está con el Afterburner o sea si lo apagas la de rails va a picar un poquito más pero la de blaster más como veis a cortas distancias hacen falta armas de corta vale las armas de larga a corta distancia si el tío llega a meterte scrum y web y te empieza a orbitar cerrado no le vas a hacer nada de daño así que una forma eficaz de contrarrestar a las naves de quiteo como vemos aquí si tu vas en esta comet y enganchas a secormorant y le empiezas a orbitar a menos de a 500 una órbita muy cerrada vas a mitigar mucho daño mientras que el a ti con su railgun no te va a hacer nada de daño mientras que tu con tus blasters como tienen muchísimo tracking le vas a aplicar todo el daño y le vas a hacer polvo normalmente las naves de brauleo si consiguen pillar una nave de quiteo la hacen polvo la nave de quiteo no tiene nada que hacer algunas veces tienen ciertas herramientas de defensa como neutralizers webs drones etc pero digamos que estás en una gran desventaja así que esto es más o menos bueno y por otro lado las armas de brauleo tienen digamos la ventaja de que pueden usar la munición T2 la munición T2 void hace mucho más daño vamos a cerrar aquí con antimater hacemos 400 de DPS si ponemos void pasamos a 500 de DPS hace un 25% más de daño aproximadamente eso si tiene un poquito menos de tracking de 700 hemos bajado a 500 con lo cual una cosa importante con las naves de brauleo es que hemos dicho ya que el tracking lo importante es que tú traquees bien al enemigo una vez pero el tracking funciona en las dos direcciones o sea si tú por ejemplo traqueas bien al enemigo el enemigo te va a traquear bien a ti y esto que quiere decir esto aquí depende si llevas naves iguales por ejemplo un Executor Navy contra un Executor Navy con el mismo sistema de armas por ejemplo vamos a abrir aquí un Executor Navy de quiteo aquí ya vimos la gráfica un segundo control G aquí está esta es la de quiteo y vamos a poner también la de blaster vamos a ponerla con void abrimos aquí los dos fiteos como veis la de blaster hace mucho más esta es la gráfica ideal de daño sin tener en cuenta el tracking la de blaster hace mucho más DPS que la de railguns aquí vemos la por cierto vamos a apagarle los drones sí o sea la de blaster hace mucho más DPS que ya te digo en este caso no hay tanta diferencia como en el Colmoran por el hecho de que aquí llevamos armas las Heavy Ion son más pequeñas que las son armas pequeñas comparadas con las las railguns son de las más grandes mientras que estos blasters son de los medianos no son los Neutron que son más grandes que hacen más DPS aunque con un poquito menos detrás pero bueno como vemos blaster hace más DPS a corta distancia pero el tema es que si nos ponemos si ponemos de objetivo una de estas Next Ex digamos con muy parecidas las dos en Velocidad y Signature bueno la de Quinteo es más rápida porque no tiene planchas ni Riggs pero digamos vamos a poner de blanco una Executor Navy vamos a quitar el blanco ideal si nos vamos a corta distancia vemos que rápida enseguida a medida que nos ponemos a orbitar la nave de blaster a estos 4 km va a hacer mucho más DPS que la de Railguns pero es que además la de blaster pues eso también está equipada con este Afterburner para mitigar daño del otro o sea el tema es que muchas veces con tienes que tener en cuenta eso lo del tema de que tu tracking o sea tienes que tener en cuenta tu Signature tu velocidad tu tracking y tienes que tener en cuenta el Signature la velocidad y el tracking del enemigo y dependiendo de eso vas a querer hacer una si tu quieres por ejemplo si tu tienes más tracking que el enemigo te interesa reducir por Signature mientras que si el enemigo tiene más tracking que tu es al revés tu lo que quieres es por ejemplo si tu eres una nave de brauleo que es lo que quieres orbitarle muy cerrado al enemigo idealmente con Afterburner para que el enemigo no te traquee a ti y tu que tienes más tracking que el si le traqueas porque tienes armas de corta y el otro tiene armas de larga en cambio si es el caso contrario imagínate que tu eres una Executor Navy de Blasters y te estás pegando con una Comet la Comet va a querer orbitarte muy cerrado para minimizar el DPS mientras que tu lo que vas a querer es alejarte de el para reducir el angular incluso estando dentro de la corta distancia vamos a abrir aquí la 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 Comet vale si digamos si esa Comet te está digamos la Comet lleva el Afterburner vamos a ponerla aquí con Afterburner es más como es una como es un arma pequeña vale esa Comet tú realmente si esa Comet pequeñita tus Blasters tampoco pese a que sean armas de corta como son Blasters de de crucero no le vas a trackear es más pese a que sobre el papel hagas más daño con Void lo primero que vas a tener que hacer es poner la munición de facción que tiene más tracking Calder y Navy pasamos a 52 de tracking él te va a estar orbitando con la máxima velocidad que pueda y tú vas a encender digamos tu Afterburner y te vas a alejar de él todo lo que puedas él te mete Scram tú le metes Scram y qué es lo que vas a hacer tú para maximizar el DPS pues lo que vas a hacer es intentar alejarte de él vale para que él te tenga que perseguir más o menos en línea recta y ahí es donde tú le vas a empezar a hacer más daño vale incluso lo mismo que se aplicaba a las Railguns que tú quieres reducir el Transversal para para maximizar el daño con estas naves digamos en Brauleo también se aplica porque aunque tú tienes mucho más tracking pero claro el enemigo es mucho más pequeño no tiene micro tiene Afterburner y no le vas a aplicar daño perfecto con lo cual también tienes que utilizar estas técnicas de alejarte de él o hacer Transmatching para reducir la velocidad angular que tiene el enemigo y poderle aplicar daño porque si no si tú dejas que el enemigo si tú estás parado y el enemigo tiene máximo transversal como veis como estamos en distancias muy cortas por debajo de 10 kilómetros como veis aquí a menos de 4 no le haces nada y la forma de aplicarle es esa te alejas de él le obligas a él a perseguirte y empiezas a aplicarle cada vez más daño pero vamos igualmente ya os digo es un tema complicado y muchas veces para aplicar contra naves pequeñas aunque lleves blaster sí o sí vas a tener que llevar webs neutralizadores etc por ejemplo este feed nuestro no lleva web bueno las lleva en el cargo te las puedes poner si quieres pero pero ese es el el tema vamos otra vez al al juego vamos a verlo un poco en persona vamos las cosas que hemos aprendido vamos a aplicarlas pues contra unos NPCs en este caso llevamos nuestra nuestra nave de rails y vamos a un belt de asteroides este de aquí antes parecía que tenía NPCs y vamos a repasar un poco todas estas mecánicas que hemos dicho de aplicación de daño lo primero estar para aplicar daño estar en el rango óptimo por ejemplo aquí ahora mismo mi optimal es 24 y el falloff 45 vamos a ver cómo se aplica eso me voy a alejar de este enemigo me voy a poner a unos 50 y pico kilómetros de él el angular es bajo vale ya estoy ahora mismo le haría más o menos la mitad del daño y cuanto más me alejo ahora le voy a hacer bastante buen daño vamos a ver otro tema es que esta creo que no tiene mucho targeting range esta nave no me puedo alejar mucho de él 57 y si me alejo más de 57 se me va a ir de rango sí vamos a ver vale se me está empezando a acercar vale ahora debería ya detenerle a un buen rango es más esta nave hace tanto daño que probablemente aunque esté en falloff le voy a hacer mucho daño vale pero bueno igualmente lo vemos aquí le pego un voley y me hace lo que se llama un grazing shot como es una nave bastante débil le he bajado un montón grazing shot quiere decir cuando pone ahí graces quiere decir que no le he hecho el daño completo porque estaba fuera de rango cambio ahora si me acerco más a él y le tengo cuanto más cerca el optimal mejor minimizando un poquito el transversal ahora ya le he metido igualmente le he metido un shot que no ha sido daño completo pero como estoy en optimal le he hecho pues más daño y ahora vamos a ver si encuentro alguna fragata por ahí porque igual eso era un destroyer como hemos visto que es bastante fácil hacerle daño vale aquí tenemos cruceros bueno esto nos viene bien para explicar el tema del pues eso del optimal y el falloff este enemigo por ejemplo está a 52 kilómetros está en falloff vamos a ver cuánto daño le hacemos fíjate le hemos hecho le fallamos completamente porque estamos fuera de rango ahora le hemos metido un voley de 343 183 como veis al no estar en el rango óptimo veis aquí le hemos fallado fallamos muchos de los disparos 156 fallamos etc mientras que si nos acercamos a nuestro rango óptimo dejamos de disparar vale ahora aquí también tiene que ver que si le estás pegando en el shield tiene resistencias y en lo otro no vale también hay este número que nos sale aquí depende de muchas cosas la resistencia que tienen cada una de las capas etc pero bueno ahí nos ponía grazing shots mientras que si aquí hacemos un keep a range 20 o 25 que es nuestro optimal más o menos a este de aquí vale si nos ponemos en la distancia óptima seguramente aquí ya nos dirá que los hits veis aquí en vez de poner grace pone hit le metemos le hacemos mucho más daño porque estamos en optimal vale y luego vamos a ver el tema del tracking por ejemplo si nosotros orbitamos como hemos visto si estamos lejos a estos NPCs les hacemos muy bien daño en cambio si los orbitamos muy cerradito o sea la velocidad angular se vuelve muy grande aquí lo vemos la velocidad angular ahora es 0,8 por el momento cuando yo le empiezo a orbitar muy cerrado veréis como este valor empieza a aumentar mucho velocidad angular 35, 50 cuanto más cerca y más rápido y más perpendicular más es el angular y ahora veréis que si yo le empiezo a disparar con esta velocidad angular veis no le hago nada de daño porque no tengo suficiente tracking para pese a que es un crucero que tiene bastante signature como le estoy orbitando muy cerrado no no le estoy haciendo vale estoy aquí cerrado y aunque apague si apago el micro probablemente ahí ya al apagar el micro mi velocidad disminuye el angular disminuye pero igualmente como le estoy orbitando cerrado mira de vez en cuando si que le meto algún voley sobre todo mira ahora él se está alejando de mí y si él se aleja de mí y el angular disminuye empiezo a hacerle daño pero como veis no le hago mucho daño porque la velocidad angular es bastante alta y mitiga mucho daño por ese tema en cambio si yo me bueno ya le tenemos casi muerto igualmente porque hacemos mucho daño pero ese es el tema como veis si orbitas muy cerrado a mucha velocidad te fastidias tu propio tracking y no le haces daño veis aquí no le estamos haciendo nada de daño en cambio si nos empezamos a alejar ahora está angular 6 según nos alejamos de él el angular disminuye y ahora aquí si veis sin angular le empezamos a meter muy buenos golpes y lo matamos muy deprisa vale o sea está bien que practiquéis estas cosas vamos a ir por ejemplo ahora vamos a ir a por la nave de blaster y vamos a ver así que ya sabéis con naves de railguns de larga distancia queréis estar lejos y con poco angular y ahora vamos a practicar un poco con la de blaster también tener en cuenta que nosotros por ejemplo cuando a esa nave le estábamos orbitando cerrado y no le hacíamos daño si esa nave hubiera sido una nave igual que la nuestra con railguns tampoco estaríamos recibiendo daño del enemigo lo cual es eso tú tienes que evaluar muchas veces si tú minimizas la velocidad angular maximizas tu daño pero también puede que maximices el daño que recibes del enemigo tienes que tener en cuenta si pegas a una nave más grande que tú como tus torretas van a tener más tracking probablemente te vas a poder permitir el orbitar mucho más cerrado y más velocidad sin perder daño que el enemigo porque el enemigo al tener menos tracking y tú al tener menos signature le va a costar a sus armas mucho más hacerte daño vamos a pasar vamos a pasar a una de de blaster aquí la tenemos una executor navy de blaster salimos y aquí en las naves de brauleo pues eso el problema fundamental es que el alcance es muy cortito con lo cual en las naves de brauleo va a ser mucho más fácil mitigar daño vamos por ejemplo a un a un bel de asteroides hacemos más daño pero tenemos que estar encima del enemigo vale aquí no hay NPCs vamos a ver si en este otro cinturón hay miramos con el discan estamos eliminando a todos los NPCs han habido si por haber bueno si no muchas veces spawnean cuando te lanzas al belt vamos a ir a este belt vale aquí tenemos nos han aparecido dos destructores nuestras armas tienen muy poquito alcance ¿qué queremos hacer? acercarnos a ellas rápidamente aquí los tenemos les vamos a orbitar por ejemplo a 500 metros si tú orbitas a este enemigo a 500 metros ahora mismo estamos demasiado lejos no nos hace daño ahora sí que nos hace daño porque estamos en optimal y si lo orbitamos muy cerrado le metemos Scrum y encendemos el Afterburner vale siempre en brauleo sueles hacer eso te acercas con el micro y una vez lo tienes enganchado con Scrum le orbitas con el Afterburner para mitigar el daño nosotros ya te digo ahora mismo a ver porque se nos va de alcance vamos a ver metemos otro golpe si vemos que se nos va de alcance metemos otro golpe de micro aquí estamos encima vale entonces queremos ver a ver si lo que queréis bueno esto como eso como utiliza Railguns nos va pese a que estemos orbitando con Afterburner nos va a aplicar bastante bien pero como veis muchos disparos como veis como estamos orbitando con Afterburner vamos a matar el otro vamos a pegarle ah no tenemos drones a ver si se nos han olvidado los drones bueno vamos a eliminar este el tema es que por ejemplo vamos a ver si le trackeamos bien vale mira como tenemos nuestros blaster como es un blanco más pequeño que nosotros y estamos orbitando con el Afterburner nosotros al estar orbitando con Afterburner estamos mitigando en este caso no estamos mitigando mucho porque utiliza armas small y tal pero si fuera por ejemplo otro un enemigo parecido estaríamos mitigando daño de sus armas en cambio si apagamos el Afterburner veis se le ve la velocidad angular se va reduciendo y empezamos a aplicarle más daño es más si tú lo que quieres es maximizar el daño en vez de orbitarle muchas veces lo que haces es skip al range en aves de brauleo yo lo que recomiendo es que pongáis si nuestro alcance óptimo son 2700 poner el keep at range a unos 2200 como está ahí puesto y la órbita pues a 2000 por ejemplo si orbitamos a 2000 pues lo que está puesto aquí por defecto en realidad va a orbitar a unos 2500 que es más o menos nuestro rango óptimo y ahí digamos que si encendemos si estamos orbitando y encendemos el Afterburner si es un enemigo más pequeño que nosotros nos vamos a cargar nuestro propio tracking pese a que sean unos blasters que tienen mucho tracking como estamos tan cerquita enseguida la velocidad angular sube muy rápido con lo cual si queremos si el enemigo es más grande tiene armas más grandes que las nuestras segura y si tiene no nos va a trackear seguramente si tenemos aquí el Afterburner puesto salvo que tenga webs y cosas así no nos va a trackear en cambio si el enemigo es más pequeño que nosotros somos nosotros los que no le vamos a trackear a él en este caso hay algunos hits que nos falla porque el angular es bastante alto pero él más o menos nos aplica porque tiene railguns tiene armas de small y en cambio yo si le disparo como él es pequeñito y lo estoy orbitando con Afterburner me estoy cargando mi propio tracking y si le meto algunos golpes le estoy metiendo bastante pero pero podría hacerle mucho más daño si en vez de orbitarle con el Afterburner le estuviera haciendo este equipa de range así reduzco el angular lo pongo prácticamente a cero y si tuviera una web le metería la web al reducirse ese angular pues le voy a hacer muchísimo daño y eso es con lo que os tenéis que quedar ¿vale? o sea la diferencia entre si tú orbitas a un enemigo en una nave de brauleo vas a aumentar el angular pero eso funciona en los dos sentidos si él va en una fragata él te va a seguir aplicando mientras que tú a él no entonces ¿qué quieres hacer? alejarte de él y minimizar el angular en cambio si tú estás en la fragata y tienes enganchado a un tío más grande que tú te interesa maximizar ese transversal porque tus torretas pequeñas seguramente le van a tracallar mucho mejor que las suyas que son más grandes esto al final hasta que si no practicas mucho no lo no lo acabas viendo con lo cual hay que hay que practicarlo pero es fundamental ¿vale? o sea es muy importante que os quedéis con estas ideas de que no aquí me dice que hago 800 700 de DPS pero eso no es real ¿vale? o sea lo que cuenta es esto es el valor en bruto pero hay que tener en cuenta el alcance hay que tener en cuenta el tracking etcétera así que nada eso es todo espero que hayáis aprendido cosas espero que hayáis aprendido cómo aumentar vuestro daño ya os digo este es el este es solo para las torretas vamos a dokearnos y que os hayan quedado claros esos conceptos ¿no? que ya te digo son fundamentales tanto en PvP como en PvE en PvP digamos es más crítico ¿no? porque si no haces buen daño vas a morir pero en PvE también es importante porque si no haces si no aplicas bien tu daño de nada sirve que te diga que haces mucho daño si no consigues aplicarlo bien así que ya sabéis naves de brauleo si quieres mitigar daño le orbitas idealmente con Afterburner pero ten en cuenta que si el enemigo es más pequeño y le estás orbitando con Afterburner probablemente te vas a cargar tu propio tracking y no le vas a aplicar todo tu daño en esos casos en vez de optarle con Afterburner orbitas con el Afterburner apagado o le haces Keep Ad Range al 70-80% de tu alcance óptimo que en este caso son 2700 y igual si estás recibiendo mucho daño y orbitas con el Afterburner o con Overheat o lo que sea vas a mitigar bastante daño en cambio si es una fragata que tiene mucho más tracking sus armas aunque le hagas órbita con Afterburner probablemente te vas a seguir trackeando en ese caso lo que tienes que hacer es alejarte de él para que tus armas poner munición de facción en vez de T2 que tiene más tracking y alejarte de él para poder hacerle daño así que ya os digo parece muy es un vídeo bastante largo pero son conceptos muy importantes porque de esto depende el que sobrevivas conocer estas gráficas de daño es lo que va a hacer que puedas sobrevivir en un grid o que mueras de un golpe es la clásica de que si tú vas y haces a Proach tú vas en una fragata y haces a Proach a cualquier nave enemiga por grande que sea aunque sus torretas tienen muy poco tracking como el angular es cero porque no hay diferencia porque estás en el mismo vector que el enemigo pues te va a matar de un golpe así que eso es todo y recordad si os gusta el contenido dejad unos comentarios suscribiros al canal esperamos que os haya gustado esperamos que hayáis aprendido cosas os animamos también a uniros a la corporación estamos cada vez más enfocados en hacer PvP enseñaros a hacer PvP y pasarlo bien así que eso es todo nos vemos en la siguiente hasta luego